Arranca las competidoras de la cuarta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente a la punta del mar. Flash ataca por fuera. Board to Rain. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse. Gotay Dolly. En el cuarto por la baranda está la lleva Miss Ever Ready. Luego lo viene haciendo la número tres. La lleva Nicole Grace. En el centro intenta movilizarse. Summer Apparition. Más afuera está la número cinco. Axel and Sin. Mientras que la número dos. Smoking Hot Red Hat. Está en la última colocación del mar. Flash está adelante. Ventaja de cuerpo y medio sobre Board to Rain. Que la busca por la parte externa en 25-1. El primer cuarto de milla. En el tercero intenta movilizarse. El siete. Gotay Dolly. En el cuarto por la baranda Miss Ever Ready. En el quinto está la número tres. Nicole Grace. En el sexto por la parte externa aparece Axel and Sin. Luego trata de acercarse. La número cuatro. Summer Apparition. Mientras que el dos. Smoking Hot Red Hat. Está en la última colocación. Se defienda en la punta del mar. Flash. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Board to Rain. Que sigue persiguiéndola por la parte externa. En el tercero. Gotay Dolly. En el cuarto aparece la número uno. Miss Ever Ready. En el quinto intenta acercarse. La llegó a Nicole Grace. A cero premio la número cinco. La llegó Axel and Sin. En el penúltimo viene apareciendo la número cuatro. Summer Apparition. Mientras que el dos. Smoking Hot Red Hat. Está en la última colocación. 53 para la media milla. Se defiende. Mar Flash. Ataca Board to Rain. Por la parte externa. Está en cabeza. Cabeza. Gutta y Dolly en el tercero. En el cuarto intenta acercarse por la parte externa. Axel and Sin. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel. Crecida en punta del Mar Flash. Board to Rain. Sigue insistiendo por la parte externa. Contra la puntera del Mar Flash. Se defiende. Board to Rain. Está solamente el pescuezo. En el tercero intenta acercarse. Nicole Grace. Dominando la llegó a del Mar Flash. Con Silomador Ruiz. Sigue la presión de Board to Rain. Por la parte externa. Pero tarde. Les gana el Sey. Ganó del Mar Flash. De punta a punta. Segundo para Board to Rain. Tercero Nicole Grace. Cuarto para Axel and Sin.